Gustavo Corleone, bueno, Gustavo, una lástima, ¿cómo se nos capa el partido? Sí, en el segundo tiempo por ahí, su base le fue muy rápido, rival, y entramos ahí, nos entramos bien, nos entramos como habíamos hablado en el entretiempo, y bueno, después se nos hizo cuesta arriba, una transición, un penal, después se hizo muy desproalijo todo, tuvimos actitud, tuvimos ganas, pero bueno, estábamos con Iván en una pierna, si podía hacer cambio, con un cambio más, porque había expulsado a Joaquín, así que fue un segundo tiempo para el olvido de nosotros, hicimos un primer tiempo bien, acomodamos al viento, al rival, lo que planificamos salió a la perfección, y un segundo tiempo muy malo, que por ahí, bueno, nos costó el partido. Eso decía yo, o sea, Miguel dominó todo el primer tiempo, quizás por ahí pudo haber hecho algún gol más. Sí, por la velocidad del viento, por ahí, estaba bueno que hiciéramos un gol más, porque bueno, lo podíamos cerrar el partido, pero no se hizo, pero bueno, el resultado estaba bien, íbamos ganando, había que, lo que habíamos hablado era de no desconcentrarnos, de estar fuertes defensivamente, pero bueno, el fútbol pasa, el rival también juega, entonces todas esas cosas han sucedido, y bueno, ahora hay que trabajar bien la semana, y tratar de sumar de locales a nuestra gente, que siempre está bueno sumar después de una derrota, que desde que estoy en el club, no pasó nunca que hubo dos derrotas a ida, vamos a trabajar para que siga sucediendo lo mismo. Gustavo, en línea general de San Miguel en el primer tiempo, es un gran primer tiempo, en el segundo tiempo, quizás, por ahí, la condición del viento fue para ambos equipos. ¿Samir tiene que acostumbrarse, puede visitarte por ahí con las adversidades? No, no hubo adversidad de hoy, hoy el árbitro, no, es todo nuestro, hoy la responsabilidad es del equipo, mía, la responsabilidad es mía y del equipo, hoy la única adversidad que hubo fue el viento, que fue para los dos, y que nosotros, sino que bueno, entramos dormidos en el primer y en el segundo tiempo, lo hacen un gol, y después, bueno, un penal raro, porque sale en transición ellos, que no es que lo metieron contra un arco, seguramente después, iba a hacer un partido de vuelta y lo fue, pero bueno, esto pasa en el fútbol, me ha pasado muchas veces, se puede ganar, perder o empatar, se puede jugar bien, mal o regular, hoy jugamos bien un primer tiempo, y mal un segundo tiempo, puede pasar, cualquier equipo del mundo le pasa. Otro, muchísimas gracias. Chao chicos.